Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder compartir nuevamente esta charla. El objetivo principal de esta charla es que todas aquellas personas que quieran formar una empresa puedan tener los criterios básicos de cómo elegir el tipo empresarial que más se va a adecuar a la forma como quieren organizar su empresa. Entiendo que todos ustedes tienen nociones respecto a que existen muchos tipos de empresa en el país. Para que tengan una idea, la Ley General de Sociedades regula hasta siete tipos societarios. Y puedo decirles que de esos siete tipos societarios que están regulados en la Ley General de Sociedades solamente y en un 90% solo se utiliza uno. Aparte, está en otra legislación otro de los tipos de empresas más utilizados que es la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. La idea, insisto, del día de hoy es que todas aquellas personas que tengan la idea o intención de formar una empresa puedan tener claros los criterios necesarios para poder elegir entre los distintos tipos de empresas. Vamos a disipar varias dudas y vamos a ir de frente a los puntos que mi experiencia me ha llevado a concluir que son en los que los empresarios tienen mayores dudas, mayores inquietudes y que a veces también incurren en muchas confusiones. Lo primero que quiero mencionarles, bueno, pongo a consideración de ustedes en mi página web donde van a encontrar una serie de información respecto al tema que vamos a conversar el día de hoy y también hay un blog con algunos artículos que he escrito que también pudieran ser de su interés. Fíjense, generalmente los empresarios cuando van a formar una empresa a veces me preguntan quiero formar una microempresa o quiero formar una pequeña empresa o quiero formar una mediana empresa o quiero formar una MIPE. Y ahí entre estos términos de MIPE, PYMES, micros, pequeñas, medianas empresas es que los empresarios entran siempre en muchas confusiones. Lo primero que tengo que decirles es que MIPE son las siglas de micro y pequeña empresa, PYMES son las siglas de pequeña y mediana empresa. Lamentablemente nuestros legisladores no tienen mucha imaginación para elaborar normas claras y lo que hacen es básicamente llevar a confusión a la gente. Entonces, tengan claro que MIPE y PYMES son básicamente siglas. Los conceptos que tienen que tener claro ustedes son los conceptos de micro, pequeña y mediana empresa ¿Qué es lo que tiene una legislación? Hay una legislación especial que establece quiénes deben ser considerados microempresas, quiénes deben ser consideradas pequeñas empresas y quiénes deben ser consideradas medianas empresas. La legislación más reciente, más actualizada, que data del año de julio del año 2013 que de alguna manera juntó toda la normatividad que sobre micros y pequeñas empresas se ha seguido o se ha dado durante hace muchísimos años, ha establecido que el único criterio para determinar quiénes son micros, quiénes son pequeñas o quiénes son medianas empresas son los volúmenes de venta. Nada más. A partir de julio del año 2013, el único criterio que se considera para determinar quiénes deben ser considerados micros, pequeñas o medianas empresas solamente son o es los volúmenes de venta de la empresa. Nada más. Ya no se considera más el número de trabajadores. Antes una microempresa, antes de julio del año 2013, una microempresa no podía tener más de 10 trabajadores. Actualmente, una microempresa que se haya creado con posterioridad a julio del año 2013 puede tener la cantidad de trabajadores que quiera. Lo único que no puede hacer una microempresa para ser considerada como tal es no exceder de los volúmenes de venta que establece la ley, que son de 150 UITs. Y para este año, 150 UITs equivalen a 622.500 soles. Porque la UIT, la unidad impositiva tributaria, para este año es de 4.150. Si multiplicamos 4.150 por 150, nos va a dar esos 622.500. Sea cual fuere el tipo de empresa que ustedes elijan, sea cual fuere el tipo de empresa que ustedes elijan, si eligen una sociedad anónima, si eligen una sociedad anónima cerrada, si eligen una sociedad de responsabilidad limitada, sea cual fuere el tipo de empresa que hayan elegido, si esta no tiene ventas superiores para este año a 622.500 soles, entonces estaremos o será considerada microempresa. Si superamos esos 622.500 y hasta 1.700 UITs, es decir, 7.055.000, serán pequeñas empresas. Si supero estos 7.055.000 y llego hasta 9.500.000 soles, seré considerado una mediana empresa. Insisto, independientemente del tipo de empresa que se trate, a lo que quiero concluir es que una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, podrán ser consideradas micros, pequeñas o medianas empresas dependiendo los volúmenes de venta que vayan a tener. Esto creo que es un concepto básico que ustedes deben entender para saber quiénes son micros, quiénes son pequeñas y quiénes son medianas. Esto no lo digo yo, esto está establecido en una norma, por si acaso. Ahora, lo importante de esto es saber para qué sirve esto. O sea, ¿para qué le sirve a alguien de que el Estado saque una norma y diga ustedes son micros o estos son los criterios para determinar a una micro, a una pequeña y a una mediana empresa? ¿Para qué sirve eso? Esto, como les dije, está contemplado en una norma. Y créanme que yo he tenido la oportunidad de revisar y leer en reiteradas oportunidades esta norma, y bueno, más allá de la prosa romántica que tienen la mayor cantidad de normas que regislan nuestros congresistas, lo rescatable de esta norma es el régimen laboral especial para la contratación de trabajadores. Aquí sí hay un punto interesante, y creo yo que con este régimen laboral especial, ojo, que este régimen laboral especial para la contratación de trabajadores no está vigente desde el 2013, esto está vigente desde el 2012, desde el 2012, o sea, ya tiene, perdón, desde el 2002, desde el 2002, o sea, ya va a cumplir casi 16 años, desde el 2002. O sea, la mayoría de ustedes ha visto cómo ha caído la ley Pulpín, pero esto no ha caído, y ustedes se van a dar cuenta dentro de un instante de qué cosa les estoy hablando. Este régimen laboral especial, para que lo entiendan y lo puedan optimizar en su aplicación, en sus empresas, requiere previamente que yo les mencione cuál es la realidad laboral o de contratación laboral actual. Existe un régimen común de contratación de trabajadores. Existe un régimen común para contratar a los trabajadores. O sea, si ustedes van a tener su empresa y van a contratar a sus trabajadores, tienen que pagarle a sus trabajadores el sueldo mínimo al menos, tienen que pagarle compensación por tiempo de servicios, que es un sueldo al año, tienen que pagarle gratificaciones en julio, que es un sueldo al año, gratificaciones en diciembre, que es un sueldo al año, tienen que pagar el salud, que es el 9% de la remuneración del empleado, del trabajador, tienen que pagar vacaciones, que es un sueldo al año. Bueno, todos estos sobrecostos laborales que les acabo de mencionar, los paga el empleador, sale del bolsillo del empresario. No es que se les descuenta al trabajador, no. Sale del bolsillo del empresario. Por eso que los sobrecostos laborales, en términos estadísticos, para que tengan una referencia, bordean entre el 42 y 45%. O sea, si ustedes van a contratar a un trabajador y van a fijarle una remuneración, piensen que a eso, dentro de su estructura de costos, tienen que considerar más un 42 o un 45%. Pues bien, así es un régimen común. Pero existe un régimen laboral especial para la contratación de trabajadores. Existe un régimen laboral especial para la contratación de trabajadores, contemplado en esta norma que les he comentado, que regula las micros y pequeñas empresas. Y este régimen contempla lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de las microempresas, o sea, aquellas cuyos volúmenes de venta no superan los 622.500 soles, que es creo donde encajan la mayoría de las empresas en el Perú. Si esta empresa, si esta microempresa, se acoge al régimen laboral especial para la contratación de trabajadores, va a poder contratar a sus trabajadores, va a poder tenerlos en planilla, va a poder contratarlos formalmente, pero se van a reducir significativamente los sobrecostos laborales que les mencioné hace un instante. ¿Por qué? Porque en este régimen laboral especial para la contratación de trabajadores, si se trata de una microempresa, no hay obligación de pagar e-salud. El empresario no está obligado a pagar como seguridad social e-salud, sino que solamente está obligado a pagar el Sistema Integral de Salud, el SIS, que es un régimen de salud subsidiado por el Estado. Para que tengan una idea, si a un trabajador ustedes le pagan mil soles, todos los meses el empleador tendría que desembolsar 90 soles para pagar ese e-salud. Pero si están en el Sistema Integral de Salud, en el régimen de la microempresa, se paga el Sistema Integral de Salud, que son 20 soles mensuales. Se redujo significativamente ese beneficio que le corresponde al trabajador. Compensación por tiempo de servicios, que es un sueldo al año. Si se trata de una microempresa, no hay obligación de pagar CTS. No se paga CTS. Si se trata de gratificaciones en julio y se trata de una microempresa, no hay obligación de pagar gratificaciones en julio, si se trata de una microempresa. Si se tratan gratificaciones en diciembre, no hay obligación de pagar gratificaciones en diciembre, si se trata de una microempresa. Vacaciones. El periodo vacacional ya no es de un mes, sino de 15 días. Como pueden darse cuenta, si una empresa, una microempresa, se acoge a este régimen laboral especial, puede contratar a sus trabajadores formalmente, y reducir los sobrecostos laborales. O sea, donde quiero llegar con esto es a concluir en que no existe justificación alguna para que las empresas que se formen y que vayan a tener trabajadores no contraten formalmente a sus trabajadores. Hay un régimen laboral especial que les permite a ustedes contratar a sus trabajadores formalmente, tenerlos en planilla, y reducir significativamente los costos laborales y evitarles el sobresalto de que pudiera llegar su NAFIL o cualquier fiscalización de índole laboral que pudiera perjudicar el normal desenvolvimiento de las actividades de su empresa. Por eso es que consideren este régimen laboral especial, MIPE, para la contratación de sus trabajadores. Ojo, algunas restricciones. Si ustedes ya tienen a trabajadores en planilla y los quieren pasar a este régimen, no lo pueden hacer, porque este régimen está hecho para trabajadores que recién se van a incorporar formalmente a la planilla de la empresa. No puedo sacarlos de una empresa y pasarlos a esta empresa. Y otro tema que sí es una recomendación que les hago es que tengan mucho cuidado en el uso de los recibos por honorarios profesionales. Hay muchos empresarios que se dejan llevar por el consejo del amigo, del primo, de cualquier persona o del contador que de repente no sabe dónde está parado y le dice a su cliente o a su amigo o a su familiar no lo pongas en planilla. Dile que saques su RUC y que todos los meses te emita un recibo por honorarios profesionales. Total, cuando uno está contratado por recibos profesionales no hay necesidad de pagarle beneficios laborales. Y eso es verdad, pues cuando yo contrato a alguien por recibos por honorarios profesionales yo no tengo obligación de pagar ningún tipo de beneficio laboral. Pero cuidado, cuidado que no se puede utilizar el tema de los recibos por honorarios profesionales de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque yo no puedo contratar a una persona que va a tener un horario de trabajo, que va a entrar a las 9 de la mañana y se va a ir a las 5 de la tarde, que va a recibir instrucciones del empleador para realizar sus actividades, al que le voy a enviar correos electrónicos diciéndole oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, esto se hace así, esto se hace así. Si yo contrato a un trabajador que tiene un horario de trabajo y que está en relación de subordinación con el empleador bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales, lo que va a ocurrir es que cuando se termina esa relación, porque se va a terminar, porque nada es para siempre, cuando se termina esa relación, ese trabajador se va a ir y lo primero que va a hacer, porque somos muchos los abogados, es toparse con alguno de nosotros, somos casi 100 mil y le va a contar su pesar que salió de una empresa que trabajó durante tantísimos años y que fíjate, ya no está trabajando ahí y alguien le va a decir oye, pero ¿sabes qué? Si tú tenías un horario de trabajo, si tú recibías órdenes de tu empleador, recibías órdenes de tu empleador, tenías un horario de trabajo, sí, te enviaban correos electrónicos, sí, te whatsappaban dándote instrucciones, sí, pues bien, tú tienes la oportunidad de interponerle una demanda a ese empleador de pago de beneficios laborales y obligar judicialmente a ese empleador que te contrató por recibos por honorarios profesionales cuando te debió haber contratado por planilla, lo vas a obligar judicialmente a que te pague todos los beneficios laborales que no te pagó durante todos los años, tiempos, días, meses que trabajaste bajo el esquema de recibos por honorarios profesionales y te tendrá que pagar todas las CTS, todas las gratificaciones, todas las gratificaciones truncas y va a salir pues una monstruosidad de liquidación que el Poder Judicial va a admitir y el Poder Judicial le va a dar la razón al trabajador y va a obligar a la empresa que le pague. el Poder Judicial en materia laboral es pro-trabajador y los procesos laborales actualmente son sumamente rápidos porque hay una nueva ley procesal del trabajo que agiliza todos estos procesos. Los recibos por honorarios profesionales solamente se pueden utilizar siempre y cuando yo voy a contratar a una persona que no va a tener un horario de trabajo, que no va a estar en relación de subordinación, que no va a estar recibiendo órdenes del empleador. Ahí sí podría yo contratar por recibos por honorarios profesionales pero si no tengo que tenerlo en planilla obligatoriamente. ¿Ok? Tomen nota de sus preguntas porque yo sé que cada vez que termino esta fase de la charla hay muchas preguntas pero tomen notas porque las charlas las preguntas van para el final. Pues bien, ya tenemos claro quién es una micro, quién es una pequeña y quién es una mediana empresa. Cualquiera de ellas, mejor dicho, cualquiera de los tipos de empresa que existen en el país pueden ser considerados micros, pequeñas o medianas empresas. Una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, todas ellas pueden ser consideradas todas ellas pueden ser consideradas micro, pequeñas o medianas empresas, todas ellas. Algunos alcances. Generalmente, cuando un empresario tiene la intención de constituir una empresa, lo primero que piensa o lo primero o lo que está está a la expectativa de que el empresario está a la expectativa de que alguien está a la expectativa de que alguien le diga tal tipo de empresa es el mejor o escoge tal tipo de empresa porque es el mejor visto. Esa idea de creer que por ser un determinado tipo de empresa voy a ser mejor visto o peor visto es una idea como siempre digo totalmente anacrónica, vetusta, decimonónica, trasnochada, no tienen o sea, si soy SAC o si soy IRL eso no me da ningún plus. Lo primero que tienen que tener claro ustedes es que cualitativamente ningún tipo de empresa es mejor que otro. De todos los tipos de empresa que existen en el país, sociedades anónimas, sociedades anónimas cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, todos los tipos de empresa cualitativamente van a servir para realizar las actividades que ustedes quieran. Las diferencias que existen entre uno u otro tipo de empresa son diferencias de índole formal, es decir, las diferencias van a estar en cuanto a la organización interna de estos distintos tipos de empresa, pero no van a estar en función a que una es mejor cualitativamente hablando. Hay diferencias en cuanto a la estructura de organización interna de cada una de ellas, pero no en cuanto a la calidad de cada una de ellas, todos van a servir. Hay quienes creen también que existen diferencias de índole tributario entre estos distintos tipos de empresa y que por ser un determinado tipo de empresa podría tener la ventaja de pagar menos tributos que otras. Esa también es una idea equivocada. No hay ninguna, la regla general en el Perú es que no existen exoneraciones tributarias para nadie, esa es la regla general. Y todas las empresas, sean sociedades anónimas, sean sociedades anónimas cerradas, sean sociedades de responsabilidad limitada o sean empresas individuales de responsabilidad limitada, todas están sometidas a los mismos tributos, IGB e impuesto a la renta, de eso nadie se escapa. IGB e impuesto a la renta, de eso nadie se escapa. Lo que tienen que pensar ustedes es que cuando vayan a constituir su empresa y vayan a tramitar su RUC, ustedes tienen que acogerse a alguno de los regímenes tributarios que existen en el país y deberán elegir entre el régimen especial, entre el régimen general o entre el régimen MIP tributario. Entre alguno de ellos tendrán que elegir ustedes para poder llevar la parte tributaria de su empresa. Actualmente el régimen que es o que tiene mayor acogida es el régimen MIP tributario. ¿Por qué el régimen MIP tributario? Porque en el régimen MIP tributario lo que se graba son las utilidades, a diferencia del régimen general y del régimen especial en el que se graban todas las operaciones. En cambio, en el régimen MIP tributario solamente se graban las utilidades. Y aparte que hay una tasa preferencial del impuesto a la renta en este régimen MIP tributario, en el régimen MIP tributario la tasa del impuesto a la renta es del 10% hasta un máximo de 65.000 soles de utilidades al año y se graba solamente con el 10%. En cambio, en el régimen general la tasa del impuesto a la renta es del 29.5%. Entonces, actualmente muchísimas empresas optan por el régimen MIP tributario que ha sido creación de este gobierno y que está vigente desde enero del año 2017. Otro punto a considerar es el tema del acceso al crédito. Hay muchos empresarios que creen que por el hecho de ser un determinado tipo de empresa por ponerles un ejemplo, por el hecho de ser SAC o por el hecho de ser SRL o por el hecho de ser IRL voy a tener una preferencia para el otorgamiento de créditos ante el sistema financiero. Esa idea también es una idea totalmente equivocada. El sistema financiero cuando va a evaluar el otorgamiento de un crédito no va a evaluar si eres SAC si eres SRL o si eres IRL eso no lo va a evaluar el sistema financiero. El sistema financiero lo que va a evaluar es un concepto que ustedes tienen que aprender y conocer ese concepto se llama flujo de caja. Lo que el banco les va a pedir a ustedes que le demuestren si es que ustedes quieren pedir un crédito es flujo de caja. Y el flujo de caja no es otra cosa que el conjunto de ingresos y el conjunto de egresos que una empresa tiene en un periodo de tiempo determinado. Y los bancos eso es lo que evalúan. La diferencia entre los ingresos y los egresos para determinar si esa empresa tiene capacidad de pago. Eso es lo que tienen que ustedes que demostrar cuando vayan a pedir un crédito. Flujo de caja. El banco déjenme decirles con total sinceridad y con total certeza el banco no va a evaluar si ustedes son EIRL si son SRL o si son SAC no. El banco lo que va a evaluar es el flujo de caja que tenga la empresa que permita al banco llegar a la conclusión de que esa empresa se encuentra en capacidad de poder cumplir con el pago de las cuotas a las cuales se piensa comprometer a pagar. Eso es lo que se va a evaluar. Resumiendo esta parte de la charla no existen diferencias cualitativas entre ninguno de los tipos de empresa que existe en el país. Tributariamente todas las empresas están sujetas al IGB y al impuesto a la renta. Y tercera conclusión si quieren acceder al crédito tienen que demostrar que existe flujo de caja. Si ustedes ya tienen una idea de negocio si ustedes ya tienen una idea de negocio y van a constituir una empresa es importante que sepan que existen dos esquemas que ustedes pueden utilizar para ingresar formalmente al mercado. Los dos esquemas que pueden utilizar ustedes para ingresar formalmente al mercado son el esquema de la empresa unipersonal o persona natural con negocio o el esquema de la persona jurídica. Cuando me refiero a persona jurídica o al grupo o a las personas jurídica me estoy refiriendo básicamente a las sociedades anónimas a las sociedades anónimas cerradas a las sociedades de responsabilidad limitada a la empresa individual de responsabilidad limitada. En cualquiera de estos esquemas es importante que sepan ustedes que ustedes pueden constituir una empresa. Veamos el esquema de la empresa unipersonal o persona natural con negocio. Empresa unipersonal o persona natural con negocio. El esquema de la empresa unipersonal o persona natural con negocio. En el caso de la empresa unipersonal o de la persona natural con negocio debemos o debo expresarles que este es un tipo o un modelo empresarial que ha sido diseñado para que una sola persona sea la dueña del negocio. En este esquema empresarial, de ninguna manera se puede trabajar en sociedad. O sea, bajo este esquema empresarial, de ninguna manera dos o más personas podrían trabajar en sociedad. No es así. Este esquema empresarial está diseñado para que solamente una persona sea la dueña de la empresa. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer una persona para constituir este tipo de empresa? Lo único que tiene que hacer es acercarse a la SUNAT, tramitar su RUC, mandar e imprimir sus comprobantes de pago, factura o boletas que vayan a requerir. Si va a tener un local de atención al público, requerirá de una licencia de funcionamiento y con ello puede empezar a echar a andar su negocio. Este tipo de empresa no requiere de un aporte de capital, simplemente de los trámites que les acabo de mencionar. Con este tipo de empresa, una persona puede dedicarse a cualquier tipo de actividad. Puede importar, puede exportar, puede realizar actividades de comercio exterior, puede realizarse a la actividad que quiera. Puede contratar trabajadores, sí, puede contratar la cantidad de trabajadores que quiera. Puede abrir su planilla y contratar la cantidad de trabajadores que quiera. ¿Tiene límites en cuanto a los volúmenes de venta? No tiene límites en cuanto a los volúmenes de venta. Pero sí es importante que conozcan algo en este tipo de empresa, ¿no? Este tipo de empresa se caracteriza por ser una empresa de responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa esto? Que el dueño del negocio, en este tipo empresarial, afronta con todo su patrimonio las deudas de la empresa. O sea, si es que, por ejemplo, Juan Pérez puso su negocio de cevichería y lo puso como persona natural con negocio, y a Juan Pérez le fue mal en ese negocio de cevichería, y asumió deudas que el negocio no puede pagar, en ese caso, los acreedores no solamente van a poder afectar el patrimonio que Juan Pérez tiene en la cevichería, sino que también podrían afectar el patrimonio personal de Juan Pérez, su casa, su auto, sus cuentas bancarias, su patrimonio personal. ¿Por qué? Porque en este tipo de empresa, la responsabilidad que se asume es una responsabilidad ilimitada con todo el patrimonio personal del dueño del negocio. Situación distinta es la que se presenta en el caso de las personas jurídicas. En el caso de las personas jurídicas, si se trata de una sociedad anónima, de una sociedad anónima cerrada, de una sociedad de responsabilidad limitada o de una empresa individual de responsabilidad limitada, en estos casos, quien responde, no es el patrimonio de la empresa, sino es el patrimonio personal del dueño del negocio. Quien responde es el patrimonio personal del dueño del negocio. El patrimonio personal del dueño del negocio. Perdón, responde el patrimonio de la empresa. Sí, responde el patrimonio de la empresa. Aquí no responde el patrimonio personal del dueño del negocio, responde el patrimonio de la empresa. Ahora, si ustedes están pensando formar una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, deben conocer ustedes que existe un procedimiento para constituir este tipo de empresas. Y el procedimiento común es el siguiente. Lo primero que tienen que pensar ustedes es que estos tipos de empresas tienen que tener un nombre obligatoriamente. O sea, tiene que dársele un nombre a la empresa. Ahora, el nombre que ustedes le vayan a dar a la empresa debe ser un nombre que no debe estar siendo utilizado por otra empresa en el mercado, porque no pueden haber dos empresas con el mismo nombre. No pueden haber dos empresas con el mismo nombre. En tal sentido, en este esquema empresarial, hay que hacer una verificación a nivel de registros públicos de que el nombre de la empresa no está siendo utilizado por nadie. Una vez que hemos hecho esa verificación a nivel de registros públicos, se procede a la elaboración de los estatutos de la empresa. Los estatutos de la empresa son el conjunto de normas que va a regir la vida de la empresa. En esos estatutos se va a elaborar o se va a plasmar básicamente información referida a los dueños de la empresa o al dueño de la empresa, el nombre de la empresa, el aporte de capital que los socios hacen a la empresa, el nombramiento de los gerentes, representantes o apoderados, la distribución de las utilidades en el caso de sociedades, la descripción de las actividades a las que se va a dedicar la empresa. Toda esa información tiene que constar en los estatutos de la empresa. Esos estatutos, una vez elaborados, son presentados al notario para que el notario formalice esos estatutos y proceda a elaborar la escritura pública. Firmada por los socios o por el dueño de la empresa, la escritura pública es presentada a registros públicos para su inscripción. Inscrita la empresa en registros públicos, se procede a la tramitación del RUC de la empresa. Ojo que el RUC de la empresa es un RUC que va a ser totalmente distinto al RUC que pudiera tener cualquiera de las personas que conforman la empresa. Es un RUC totalmente distinto. Nosotros en constituyetuempresa.com tenemos un servicio de constitución de empresas que abarca todo este procedimiento. Por ejemplo, nosotros nos encargamos de hacer la reserva de nombres sin que tengan que ir ustedes a registros públicos. Nos encargamos de elaborar los estatutos sin que tengan que contratar a un abogado. Nos encargamos de hacer los trámites notariales, nos encargamos de hacer los trámites registrales, tramitamos el RUC, la clave SOL, sin que ustedes tengan que hacer prácticamente nada. Se les ha repartido unas hojas blancas donde están los requisitos de este servicio. Pueden ustedes visitarnos en la oficina. Nosotros atendemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. La asesoría en la oficina es totalmente gratuita, por si acaso, las veces que ustedes estimen conveniente. Y si ya deciden tomar el servicio, ya las condiciones y los requisitos los tienen en las hojas que se les ha repartido. Vamos a ver un concepto que es muy importante y común a todos los tipos de empresas, si es que ustedes deciden formar una empresa. Si ustedes van a formar una empresa como persona jurídica, deben ustedes considerar que los socios o el dueño de la empresa va a tener que aportar un capital a la empresa. Va a tener que aportar un capital a la empresa. No existe un monto mínimo, no existe un monto máximo. Ustedes deciden el monto de capital que van a aportar. Ustedes deciden el monto de capital que van a aportar. Actualmente, si el aporte de capital es en dinero, no hay necesidad de aperturar una cuenta bancaria. Actualmente, todo se hace a través de una declaración jurada. En el caso de aportes en bienes, por ejemplo, sillas, computadoras, mesas, lo que fuera, lo único que tienen que hacer es una declaración jurada también. No existe necesidad de hacer un depósito bancario. En cuanto al monto del capital, el capital no existe un monto mínimo ni existe un monto máximo. Ustedes deciden el monto de capital que van a aportar a su empresa. El capital social debería ser el reflejo de la inversión inicial que requiere su empresa para empezar. Hay muchas personas que me preguntan siempre cuál es la ventaja de tener un capital alto o tener un capital bajo. Es una pregunta que no debería existir, porque no hay ninguna ventaja en tener un capital alto o tener un capital bajo cuando la empresa se está constituyendo. Lo importante es que el capital sea el reflejo de la inversión inicial. Porque algunos creen que por tener un capital alto voy a poder tener acceso al crédito. O sea, yo puedo tener un capital social de un millón de soles, pero el banco me va a decir, oye, José Antonio, me parece muy bien que tengas un capital de un millón de soles, pero ¿de dónde me vas a pagar la deuda? O el crédito que estás pidiendo. Por eso tengo que demostrar flujo de caja. Si no demuestro flujo de caja, no voy a poder acceder al financiamiento. El capital puede estar conformado mediante aportes todos en dinero o todos en bienes, o puede ser mixto. Eso es decisión de las personas que vayan a constituir la empresa. El capital social es un concepto variable, porque en el tiempo el capital podría aumentar, podría disminuir, dependiendo las decisiones que tomen el dueño o los dueños de la empresa. Otro concepto importante que ustedes deben conocer es el tema del objeto social. El objeto social no es otra cosa que la descripción de las actividades a las que se va a dedicar la empresa. Dentro de los estatutos de la empresa, se tiene que hacer la descripción de las actividades a las que ustedes se van a dedicar. Y aquí sí hay que decirles que, debo decirles que aquí ustedes tienen total libertad. Ustedes tienen total libertad en poder hacer una descripción amplia de todas sus actividades. Pero lo que no pueden hacer es hacer descripciones genéricas de sus actividades. O sea, no pueden decir, por ejemplo, mi empresa se va a dedicar a la compra y venta de todo tipo de bienes. O mi empresa se va a dedicar a la prestación de todo tipo de servicios. O mi empresa va a ser una que se va a dedicar a servicios generales. ¿Qué será servicios generales? Créanme que mi experiencia de servicios generales para un constructor es una cosa. Para un informático es otra cosa. Para un publicista es otra cosa. A donde quiero llegar y a concluir en este tema es que ustedes tienen total libertad de poder poner en la descripción de las actividades a las que se van a dedicar todo lo que quieran. Lo que no pueden hacer es hacer descripciones genéricas de sus actividades. No pueden ser genéricos porque eso sí está prohibido. Y yo les sugiero que pongan, al momento de constituir su empresa, todo lo que quieran hacer. No solamente lo que van a realizar de manera inmediata, sino lo que puedan ustedes potencialmente o crean que potencialmente puedan desarrollar en algún momento. Porque es posible hacerlo. Y ustedes no van a pagar más impuestos por tener un objeto social amplio, por si acaso. Porque los impuestos no graban las actividades que puede tener la empresa. Los impuestos lo que graban son la renta que se genere. Si no genero nada, no pago nada. Así funciona el sistema. Este concepto del objeto social también es un concepto dinámico. Porque puede modificarse en el tiempo, puede cambiarse, puede ampliarse, reducirse, puede hacerse lo que quiera. Siguiendo los procedimientos que la ley establece para tal efecto. Vamos a empezar entonces ahora a ver las características más importantes de los tipos de empresa que más se utilizan en el país. Esta parte de la charla tiene como finalidad, de alguna manera, que ustedes puedan ver cuáles son las características de los tipos de empresa que más se utilizan. Para que luego puedan ustedes elegir el tipo de empresa que mejor se adecua a la forma como es que ustedes quieren organizar su empresa. Siempre partiendo de la premisa que hemos visto hace un instante, de que no existe cualitativamente diferencias entre estos tipos de empresa. Diferencias cualitativas no existen. Vamos a empezar con la empresa individual de responsabilidad limitada, con la EIRL. La empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL, es un tipo de empresa que se caracteriza porque está formada por una sola persona. Una sola persona es la dueña de este tipo de empresa. En este esquema empresarial no existen socios, no pueden existir socios. En este esquema empresarial el único dueño es una sola persona. Una persona natural. Dato estadístico. A ver, del 100% de las empresas que se constituyen en el país, los empresarios en el Perú, un 33% de los empresarios en el Perú optan por este tipo empresarial. O sea, un tercio de las empresas que se constituyen en el país son EIRL. La EIRL, como insisto, está conformada por una sola persona. Si bien es cierto, una sola persona conforma esta empresa, la organización interna de la empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, siempre va a estar conformada por dos órganos. La estructura de organización interna, que va a estar detallada en los estatutos, siempre va a considerar dos órganos. Uno que se llama titular y el otro que se llama la gerencia. ¿Quién es el titular en una EIRL? El titular en una EIRL es el órgano supremo, la máxima autoridad. Quien es designado titular en la EIRL debe ser porque es el dueño de la empresa, el que aportó todo el capital a la empresa, la máxima autoridad. En términos chavacanos, el que hace y deshace. La gerencia es el otro órgano. ¿De qué se encarga la gerencia en una EIRL? La gerencia en una EIRL se encarga de la administración del negocio. Se encarga de la administración del negocio. Quien es nombrado gerente es el encargado de administrar el negocio. Lo que suele ocurrir en la vida real es que el titular y el gerente son la misma persona. Pero nada impide al titular nombrar como gerente a una persona distinta. Eso es posible. Eso es posible. Y eso no hace al gerente socio del titular, por si acaso. Simplemente que el gerente es un empleado de la empresa. Y punto. Cuando el titular quiera sacarlo, lo saca. ¿Ok? El gerente es un administrador de la empresa. Puede ser el titular, sí. Pero también podría no serlo. Esta EIRL no tiene límites en cuanto a sus volúmenes de venta. Tampoco tiene límites en cuanto a la contratación de trabajadores. Cualquiera de ellos puede vender todo lo que quiera. Puede contratar la cantidad de trabajadores que quiera. ¿Quiénes deberían formar una EIRL? ¿Quiénes deberían formar una EIRL? Pues una EIRL debería ser formada o debería estar, debería ser formada por aquella persona que no quiere tener socios. Si yo no quiero tener socios, pero tampoco quiero arriesgar mi patrimonio personal, la alternativa legal que tengo es la EIRL. A diferencia de la persona natural con negocio que vivimos hace un instante, que también era de una sola persona, pero la responsabilidad era ilimitada. En la EIRL, quien responde no es el patrimonio del dueño del negocio, sino el patrimonio de la empresa. Tomen nota de sus preguntas respecto a este tema para luego poder absorberlas. Pasamos ahora a las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas en el Perú, contrariamente a la idea equivocada que pudieran tener algunas personas, son de tres tipos. Hay muchos empresarios con los que me he topado que creen que lo que existen son sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas. Esa es una idea equivocada, o sea, de que existan sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas y nada más. No. En el Perú existen tres tipos de sociedades anónimas. Además, existen sociedades anónimas ordinarias, cuyas siglas son la S.A., existen las sociedades anónimas cerradas, cuyas siglas son la S.A.A. Así como les dije hace un instante que el 33% de las empresas que se constituyen en el país son empresas individuales de responsabilidad limitada, son E.I.R.L. También debo mencionarles estadísticamente que un 65% de las empresas que se constituyen en el país lo hacen como SAC, como sociedades anónimas cerradas. Así es, así van las estadísticas. Y sí les pediría que me ayuden simplemente para tener una visión levantando la mano. Si ustedes tuvieran que formar una empresa, ¿cuántos lo harían como E.I.R.L.? Levanten la mano. Ok. ¿Y cuántos lo harían como SAC? Ahora está parejo el asunto aquí, está bien. Pues bien, las sociedades anónimas se constituyen, entonces hay tres tipos de sociedades anónimas. Entiendo que ustedes deben haber escuchado algo de estos tipos de sociedades anónimas, pero lo más importante cuando uno va a elegir una sociedad anónima, porque lo que ocurre a menudo es que todo el mundo quiere tener, cuando se va a trabajar en sociedad, quiero ser SAC, quiero ser SAC, quiero ser SAC, y nadie tiene la más mínima idea de qué cosa o por qué son las sociedades anónimas anónimas. O sea, se constituyen como sociedades anónimas, pero nadie tiene la más pálida idea de que por qué las sociedades anónimas son anónimas. Fíjense ustedes, se los voy a explicar muy rápidamente. Si nosotros todos constituimos en este momento una sociedad anónima, todos nosotros vamos a aparecer en los estatutos de la empresa, ¿verdad? Luego vamos a aparecer todos en la escritura pública del notario, ¿verdad? Luego se va a inscribir la empresa en registros públicos y van a aparecer los nombres de todos ustedes, ¿verdad? Hasta ahí dónde está lo anónimo de la sociedad anónima, si sabemos quiénes somos. Lo anónimo debemos entenderlo desde el siguiente, interpretando un par de normas que están reguladas en la Ley General de Sociedades. Una norma dice lo siguiente, casi textualmente dice lo siguiente, se considerará socio de una sociedad anónima aquella persona que aparece como tal registrado en el libro matrícula de acciones. Fíjense que es una norma bastante sencilla y de repente muy fácil de entender, pero se van a dar cuenta que como toda norma legal hay un trasfondo que solamente a veces los abogados entendemos. Fíjense lo que dice, la Ley General de Sociedades se considera socio de una sociedad anónima a aquellas personas que aparece como tal registrada en el libro matrícula de acciones. Lo primero que debemos entender de esta norma es que lo que nos está diciendo la ley es que si ustedes o si nosotros hemos formado una sociedad anónima y ya la tenemos inscrita en registros públicos, lo que deberíamos hacer, si es que pretendemos manejar a nuestra empresa diligentemente, es ir a una notaría, perdón, a una librería y comprar ese libro matrícula de acciones. Luego llevarlo a una notaría y que lo legalicen. ¿Cuánto me costará el libro? 15 soles. ¿Cuánto me costará la legalizada del libro matrícula de acciones? Otros 15 soles. El libro matrícula de acciones es un libro que lo venden en cualquier librería que viene preimpreso, listo para completar los datos de los socios de la empresa. Entonces, si somos una sociedad anónima, lo que deberemos hacer es comprar ese libro matrícula de acciones, legalizarlo y registrar el nombre de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la ley nos está diciendo que si yo voy a considerar a alguien socio en una sociedad anónima, ¿voy a considerar a quién? Al que está registrado en el libro matrícula de acciones. Ahora, si quieren verle una interpretación del otro lado, fíjense lo que nos está diciendo la ley. Lo que nos está diciendo la ley es que, si por ejemplo todos ustedes son socios de una sociedad anónima y alguno de ustedes quiere demostrarle a alguien que es socio de esa sociedad anónima, ¿acaso lo va a poder hacer con el testimonio de constitución de la empresa? ¿Acaso lo va a poder hacer con la constancia de inscripción de registros públicos? No. Lo que nos está diciendo la ley es que la única forma de demostrar que ustedes son socios de la empresa es demostrando que están registrados a dónde? En el libro matrícula de acciones. Primera norma. La segunda norma que nos explica y que nos debe llevar a la conclusión o a la explicación del por qué las sociedades anónimas son anónimas es la siguiente. Dice una norma muy corta. Dice, las transferencias de acciones, o sea, las transferencias de titularidad de acciones en una sociedad anónima son actos que no son inscribibles en los registros públicos. O sea, si tenemos la sociedad anónima formada y todos estamos registrados en el libro matrícula de acciones y de pronto a Juan Pérez, socio de la empresa, suponiendo que alguno de ustedes se llame Juan Pérez, quiere vender su parte a otra persona, lo que tiene que hacer esa persona es celebrar un contrato de transferencia de los derechos que tiene a favor de la otra persona. Y esa transferencia, ¿a dónde va a quedar registrada? En el libro matrícula de acciones. ¿Puedo esa transferencia registrar en registros públicos? No, porque la ley me lo prohíbe. ¿Han entendido ahora por qué las sociedades anónimas son anónimas? No, no me han entendido. Yo sé que no me han entendido. Bueno, se los voy a explicar porque siempre es así. Imaginémonos que todos estamos ya con la empresa constituida y que todos ya estamos en el libro matrícula de acciones. Cada uno tiene una parte de la empresa, ¿verdad? Imaginémonos que mañana se sientan acá Jefferson Farfán y Claudio Pizarro. Y a cada uno de nosotros nos hace una oferta que no podemos rechazar por la parte que cada uno de ustedes tiene en la empresa y deciden ustedes venderle a cada uno de ustedes sus partes a Pizarro y a Farfán. ¿Qué tienen que hacer ustedes? El contrato de transferencia y registrar eso a dónde. Mañana, ¿quiénes son los nuevos dueños de la empresa? Pizarro y Farfán. Pasan 30 años. Imagínense que pasan 30 años. Y Claudio Pizarro y Farfán deciden venderle toda la parte de la empresa a Milet Figueroa y a Yajaira. ¿Qué tienen que hacer Claudio Pizarro y Farfán para venderle a Milet y a Yajaira? ¿El contrato de transferencia y registrar eso a dónde? En el libro Matriculaciones. Estamos en el año... 30 años han pasado. Estamos en el año 2048. ¿Ok? Transportémonos en el tiempo y estamos en el año 2048. Imaginémonos que en el año 2048, o sea, de aquí a 30 años, alguno de nosotros tiene la suerte de estar vivo. y se acuerdan ustedes de aquella empresa que formaron en el año 2018, aquel verano del 2018, que formaron en San Isidro y por curiosidad ustedes van a registros públicos y piden una copia de la partida registral de esa empresa. ¿Quiénes van a aparecer como socios? Vamos a aparecer nosotros. ¿Va a aparecer acaso Farfán y... ¿Quién dije? ¿Pizarro? ¿Va a aparecer ellos? ¿Va a aparecer Yajaira? Por eso es que las sociedades anónimas son anónimas. Porque la única forma de tener la certeza de quiénes son realmente los accionistas de una sociedad anónima es teniendo acceso a dónde. Por eso es que las sociedades anónimas son anónimas. Recién saben por qué las sociedades anónimas. Vamos a ver las características de cada una de ellas, rápidamente. La S.A. La sociedad anónima con siglas S.A. es una sociedad anónima, la tradicional, la que siempre ha existido y de la que seguramente ustedes siempre han escuchado hablar. Esta sociedad se caracteriza porque se constituye como mínimo con dos personas. Puede llegar a tener como máximo 749 socios. Es una sociedad de responsabilidad limitada. O sea, quien responde quien responde en este tipo de empresa es el patrimonio de la empresa. No responde el patrimonio de los socios. La estructura de organización interna de esta sociedad anónima siempre va a estar conformada por tres órganos, obligatoriamente. Una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia. Siempre. Junta general de accionistas, directorio y gerencia. Imaginémonos que todos nosotros hemos formado la sociedad anónima y todos nosotros hemos firmado toda la documentación. Entonces, todos nosotros conformaríamos la junta general de accionistas. La junta general de accionistas es el órgano supremo en la sociedad anónima y que está conformado por todas aquellas personas que aportaron capital a la empresa, los dueños de la empresa. Todos nosotros seríamos la junta general de accionistas. Ahora, bien, las decisiones en la junta general de accionistas se toman no por número de personas, por si acaso, sino que se toman en función a la participación que cada socio tiene en el capital de la empresa. para que lo vean más claro. Si, por ejemplo, todos nosotros somos socios de la sociedad anónima, todos nosotros formamos parte de la junta general de accionistas. Imaginémonos que todos ustedes aportaron el 49% del capital y que yo solo aporté el 51%. Y a propósito de la coyuntura, sometemos a votación la vacancia del gerente general. y entonces todos ustedes votan porque el gerente se quede. Y yo solo voto y digo el gerente se va. El gerente se va. ¿Por qué? Porque yo represento la mayor parte del capital de la empresa. Entonces, a donde quiero llegar es que las decisiones no se toman por número de personas, sino por lo que cada persona representa en el capital de la empresa. Ahora, continuando con ese ejercicio, si todos nosotros somos la Junta General de Accionistas y somos bastantes acá, ¿creen ustedes que todos los días podríamos juntarnos para manejar la empresa? Un poco difícil, ¿verdad? Entonces, en aquellas sociedades anónimas donde existen muchas personas se justifica la formación de un órgano encargado de la administración de la empresa. Y este órgano encargado de la administración de la empresa se llama directorio. Es el directorio. El directorio es el órgano que va a encargarse de la administración de la empresa porque así se lo ha delegado la Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas le delega al directorio el manejo de la empresa. Esta Junta General, este directorio tiene que estar conformado al menos por tres personas que pueden ser socios o no de la empresa, pero cuya principal función va a ser administrar la empresa y va a administrar la empresa porque así ha recibido el encargo de la Junta General de Accionistas. Y luego el tercer órgano que tiene que tener toda sociedad anónima es la gerencia general. La gerencia general que es un órgano encargado de ejecutar las decisiones del directorio o de la Junta General de Accionistas. La gerencia general se encarga de ejecutar las decisiones del directorio o de la Junta General de Accionistas. Esta estructura de organización que acabamos de ver Junta de Accionistas Directorio y Gerente General es una estructura obligatoria en la S.A. Esto varía en el caso de la sociedad anónima cerrada. Las sociedades anónimas cerradas son cerradas no porque hay muchas personas que creen que las sociedades anónimas cerradas son cerradas porque constituidas ya no pueden entrar más personas a la empresa y esa es una idea equivocada. Las sociedades anónimas cerradas son cerradas porque no puede llegar a tener más de 20 socios. Por eso es que las sociedades anónimas cerradas son cerradas. O sea, si dos personas forman una sociedad anónima cerrada podrían incorporarse a la empresa hasta 20 socios. Eso depende de lo que quieran hacer. Lo que no puede ocurrir es que pueda tener más de 20 socios. También se trata de una sociedad de responsabilidad limitada. Aquí quien va a responder por las deudas de la empresa es el patrimonio de la empresa no el patrimonio de los socios. La estructura de organización interna es la misma. Junta General de Accionistas, Director y Gerencia. Pero aquí en la sociedad anónima cerrada ocurre algo que no puede ocurrir en ninguna otra sociedad. y es que puedo prescindir del directorio. En las sociedades anónimas cerradas es posible no tener directorio. Y tiene lógica, porque si dos o tres personas o cuatro personas constituyen una sociedad, ¿para qué van a tener directorio? Directorio se justifica cuando voy a tener empresas de muchas personas, pero si van a ser tres, cuatro, ¿para qué? y lo van a manejar todo a nivel de junta de accionistas. No tiene sentido. Las sociedades anónimas abiertas, las paso muy rápido porque las sociedades anónimas abiertas están diseñadas para empresas grandes. ¿Por qué para empresas grandes? Porque tiene que cotizar la SAA obligatoriamente, tiene que cotizar en bolsa de valores, obligatoriamente. Y para finalizar, las sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada que son un tipo de empresa que se caracteriza porque, bueno, dos personas, máximo 20, junta de socios, gerencia, no hay directorio, pero la diferencia fundamental, fíjense, entre una SRL y cualquier sociedad anónima radica en lo siguiente. Ustedes ya lo saben, en una sociedad anónima, si un socio quiere vender su parte a otra persona, ¿qué cosa tiene que hacer? El contrato de transferencia y la inscripción en el libro matrícula de acciones. Pero en el caso de la SRL, si un socio quiere venderle su parte a otra persona, hay que hacer toda una modificación del estatuto. Una minuta de transferencia, una nueva escritura pública y la inscripción en el registro, lo cual me implica mayor tiempo y mayores costos. ¿Ok? Ese no es mi nombre, se han equivocado, voy a... Ha sido mi colega que trabaja conmigo. Mientras hago la corrección para que puedan ubicar ustedes mis datos, pueden ir pasando las preguntas que puedan ustedes estar considerando. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Pregunten. Yo lo escucho mientras voy escribiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. En el comienzo, por el tema ese de boletas de honorarios. Boletas, recibo por honorarios. Ah, ya, se está refiriendo a la pregunta de, permítame, ese es mi correo personal directo que suelo responder rápidamente todas mis consultas. Se está refiriendo al caso de la contratación de trabajadores y que los recibos por honorarios solamente deben ser utilizados cuando no voy a contratar a una persona que no va a tener un horario de trabajo. Digamos, he visto un caso que una pequeña constructora ha solicitado los servicios de un albañil al cual le ha solicitado el recibo por honorarios. En este caso, ¿sí se da ese tipo de documentación? Si ese albañil no tiene un horario de trabajo y está realizando su labor, o sea, a mí se me rompe en mi casa, se me rompe una cañería, llamo a algún albañil, o sea, ese señor va a realizar su actividad en función a lo que yo, mejor dicho, a lo que él ha visto que tiene que solucionar. Pero si a ese albañil al cual usted se está haciendo referencia es un albañil que no va a hacer esa labor que le tomará qué sé yo, horas o quizás dos o tres días si tiene que romper paredes, si lo que usted está hablando es un albañil que va a trabajar en la construcción de un edificio, a esa persona yo no le puedo emitir recibo por honorario profesional. Ese albañil si va a tener un horario de trabajo, si está haciendo las labores de albañilería siguiendo las órdenes o el procedimiento que yo le he indicado según los planos que yo he diseñado, a esa persona yo lo tengo que tener en planilla. en este caso, dado esa situación, la empresa dedicada a una actividad pero que en los estatutos de la empresa también indica otras actividades, le conviene aperturar otra empresa o continuar en la misma con dos actividades hasta cierto punto diferentes. A ver, no hay ninguna restricción legal para que una empresa pueda tener actividades distintas una de la otra. Hablamos contablemente. No, no, pues yo me puedo dedicar al negocio de, qué sé yo, de albañilería y cirugía plástica y son cosas distintas totalmente. O sea, legalmente no hay ninguna restricción para que yo lo tenga dentro del objeto de mi empresa. Lo que usted tiene que ver, lo que usted tiene que ver es la imagen. Si son actividades totalmente, es mi consejo, mi sugerencia, pero ya le digo, no existe una restricción legal. Mi sugerencia es que si se tratan de actividades totalmente distintas una de la otra, lo lleve por separado. Abrir otra sociedad o otro tipo de empresa. Finalmente, gracias. Dada esa situación también, y si digamos existe una sociedad de por medio por decir una EIRL y tratamos de abrir otro negocio totalmente diferente, convendría en todo caso aperturar el negocio a nombre ya de persona natural o unipersonal. ¿Sería ese el caso? La opción es abierta. Si usted quiere abrir una persona natural es para una empresa que solamente va a tener un solo dueño, que no va a tener socios, pero evalúe usted también que la persona natural con negocio tiene o responde con su patrimonio personal en caso de deudas. Si usted quiere arriesgar todo su patrimonio personal, lo puede hacer como persona natural. Si no, puede crear otra EIRL. Gracias. Buenas tardes. Tengo una consulta. Yo quería saber en qué consiste la ratificación antes de la constitución de una empresa. ¿La qué? ¿La ratificación? ¿La ratificación antes de la constitución de una empresa? Sí. A ver, la ratificación en términos legales te digo, es una figura que se da en la representación. Yo no puedo ratificar nada que no exista. Entonces, yo antes de la constitución de una empresa no puedo ratificar nada porque nada existe. O sea, lo que pasa es que estaba leyendo aquí unas lecturas, ¿no? Y habla acerca de la ratificación y habla de la subordinación una vez que... ¿La qué? De la subordinación de estas acciones una vez que la empresa es constituida. O sea, a ver, lo que creo a lo que podrías haberte referido es que se trata de una sociedad irregular que puede haber ocurrido de que se hizo la minuta, se hizo la escritura pública pero nunca se inscribió en registros públicos y empezó a trabajar así. Entonces, en ese caso, lo que puede ocurrir antes de la inscripción para evitar de que todos esos actos afecten al gerente general es que se lleva a cabo una junta de accionistas y ratifican todos los actos que se han llevado a cabo por esa empresa antes de su inscripción en registros públicos. No veo por otro lado. Claro, le dan un periodo como leí aquí de tres meses, dicen. Sí, para ratificar los actos que han sido luego de la inscripción de la empresa. Y si no se hace esta ratificación... La responsabilidad la asume con todo el patrimonio, los socios de la empresa por ese periodo de tiempo. Gracias. Profesor, le quería preguntar lo siguiente. Respecto al régimen especial, sea empresa natural o sea jurídica, cualquiera, ¿pueden acogerse a ese sistema? ¿Se está refiriendo al régimen laboral especial o al régimen tributario especial? Sí, al régimen laboral. Sí, en ambos casos. La persona natural con negocio también puede estar en contratar a sus trabajadores y tendernos en el régimen laboral especial para los trabajadores, claro, para los MIPES, claro. Está bien. Cuando usted dice MIPES, ¿está incluido la pequeña y la mediana? El que tiene más beneficios es la microempresa, ¿no? La pequeña también los tiene, pero un poco más restringidos. Pero si se trata de una persona natural que es una microempresa, puede acogerse al régimen laboral especial del cual hemos conversado. Está bien, gracias. Sí, tengo dos dudas bastante puntuales. Se habló acerca de la transferencia de acciones, ¿verdad? En una sociedad anónima, en una sociedad anónima cerrada, ¿cuál sería el tratamiento tributario de estas transferencias? Tengo entendido que si están sujetos al impuesto a la renta, pero ¿cómo se hace efectivo? las transferencias de acciones no están sujetas al impuesto a la renta. Lo que es la obligación tributaria que exige la ley es que se comunique a la SUNAT esa transferencia. Hay 30 días para comunicar esa transferencia. Ahora, si esa transferencia de acciones a mí me ha significado un ingreso de dinero particularmente, ese impuesto a la renta es a la persona que lo recibió, pero no a la empresa, ¿no? Ah, claro. Ok. Y una segunda duda, si fuere, digamos, una transferencia a título gratuito, ¿celebraría yo un contrato ahí de donación? Las transferencias a título gratuito son como donación, claro. Exactamente, esa sería la figura. Sí, donaciones. Sí, la figura del contrato, la modalidad contractual regulada en nuestra legislación para hacer transferencias a título gratuito se llama donación. Correcto. Así es. Listo, gracias. Perdón. Buenas tardes. En el caso de cooperativas, ¿cómo sería? Bueno, las cooperativas tienen una legislación distinta, ¿no? Hay una ley general de cooperativas y el procedimiento también implica la elaboración de estatutos, escritura pública, inscripción, el registro de cooperativas y habría que ver qué tipo de cooperativa se trata, no sé si hay cooperativas de trabajadores, si hay cooperativas de servicios, hay cooperativas de ahorro y crédito, dependiendo qué tipo de cooperativa se trate, tendrá que elaborarse la constitución de la cooperativa dependiendo la clase de cooperativa que se va a llevar a cabo. Insisto, el procedimiento es muy similar, hay que hacer unos estatutos, una escritura pública y su inscripción en el registro de cooperativas de los registros públicos de Lima, si se trata de Lima. Sí. Doctor, yo voy un poquito más lejos, supóngase que se constituye una empresa que es una sociedad anónima cerrada, es una empresa de exportación, la empresa de exportación hace, digamos, recibe en forma irregular un drawback, entonces, es lo que yo quisiera que usted nos explique, de acuerdo a la ley la SUNAT, no solamente embarga la empresa, sino embarga también los bienes de los socios de la empresa, entonces, lo que usted dice de que el capital de los accionistas no se toma, entonces, eso sería, digamos, en una forma relativa, porque, en realidad, si hay, si ellos indebidamente han recibido un drawback, el pago de un drawback, entonces, la SUNAT inmediatamente va contra ellos y no solamente contra los bienes de la empresa, sino contra los bienes de los socios, entonces, lo que dice usted es una cosa prácticamente relativa. No, no es relativa. Porque eso lo dice el doctor, la SUNAT, eso allí es bien categórica. Pero me permite responderle, a ver, le respondo, la responsabilidad de los gerentes y de los socios en una persona jurídica como las sociedades anónimas, las EIRL, las SRL, son responsabilidad limitada. ¿Ok? Incluso, si yo soy un gerente de una sociedad y lo que hago es declarar mensualmente a la SUNAT y no pago los tributos, lo que me estoy convirtiendo es en un deudor tributario. ¿Ok? Pero, pero, termina, déjeme que termine la pregunta, termine de responder. Soy un deudor tributario. ¿Ok? Como deudor tributario no asumo ninguna responsabilidad porque nos estamos manejando en los términos legales que establece el Código Tributario. El problema surge cuando yo voy y cometo un delito. O sea, si yo, gerente de una persona jurídica, mato a alguien, no por la responsabilidad limitada voy a dejar de ir a la cárcel. El caso que usted me está poniendo es un caso no contemplado, está contemplado como delito tributario. Si yo compro facturas para reducir mi impuesto y la SUNAT detecta esta situación, o si la SUNAT detecta que yo no estoy declarando mis impuestos, yo ahí estoy en un caso de evasión tributaria. Y en un caso de delito no solamente se van a ir contra mi patrimonio personal. y en el caso que usted comenta del DROVAC, que ha habido un amañado ahí, no solamente se van a ir contra el patrimonio personal de esa persona, sino que lo van a meter a la cárcel, porque eso es un delito. En los casos que usted está haciendo referencia es a un caso delictual contemplado en los delitos financieros contemplados en el Código Penal. ¿Alguna otra consulta? Ahí hay. No, ahí llega el micro. Pregunta. Muchas gracias, doctor. Ante todo, buenas tardes. Una pregunta. Tengo un familiar que vive en Estados Unidos y mi persona queremos no iniciar una empresa de exportación. Mi pregunta es la siguiente. Como en este caso mi familiar vive en Estados Unidos, ¿deberíamos constituir una empresa tanto en el Perú como en Estados Unidos por un tema de exportar o debería ser solamente en el Perú y la persona no solamente ahí a recibirlo como persona natural lo que se va a exportar? Como decían, las dos posibilidades son totalmente válidas. Ahora, si van a constituir la empresa aquí en el Perú y él va a ser socio de la empresa tendrá que actuar a través de un representante, tendrá que enviar un poder consular. Pero para el tema de exportaciones si dependiendo, desconozco la legislación del Estado al cual está refiriéndose en Estados Unidos. Virginia. No conozco la legislación de Virginia pero habría que ver si es que el tema tributario para expresas importadoras o exportadoras en el caso de Virginia es más beneficioso para las personas naturales o para las personas jurídicas. Ahora, se supone que la mercadería va a ir de acá hacia hacia Estados Unidos para que sea distribuida y esa empresa va a cobrar. Entonces, quizás para asegurarse las utilidades, las personas que participan, quizás sería bueno constituir una empresa aquí y otra allá para que ustedes estén seguros entre ustedes a la hora de la repartición de utilidades. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo su asistencia y estamos próximamente viendo. Gracias.